Ante la posible llegada de más de 77 mil salvadoreños a Guatemala durante las fiestas agostinas, la Defensoría del Consumidor firmó por primera vez en su historia una carta de entendimiento con su homóloga de ese país para proteger los derechos de los compatriotas que vacacionen en ese país. Este tipo de esfuerzos es muy importante, ¿por qué? Porque realmente la protección al consumidor no tiene fronteras. Independientemente de donde nos encontremos, los consumidores tenemos derechos y esos derechos deben de hacerse valer y es por ello que nuestras instituciones hoy en día están hermanadas y están buscando accionar. Si hay guatemaltecos que visitan El Salvador o salvadoreños que posteriormente a realizar su visita en Guatemala regresen a nuestro país y existe alguna dificultad que se haya presentado en alguno de los servicios, puede contactarlos al 910 o también a nuestro WhatsApp el 78609704, asimismo la Defensoría en Línea y nuestra app Defensoría 2.0 que puedan descargarla. Las autoridades de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, Diaco, explicaron cómo los salvadoreños pueden hacer llegar sus quejas estando en Guatemala. Lo pueden hacer por medio del 1544 que es nuestro PBX, lo pueden hacer por medio de nuestra página de internet www.diaco.gov.gt, lo pueden hacer también vía presencial que lo van a poder realizar en nuestro Centro de Atención de Quejas o bien en cualquier kiosco de información de lengua. Si alguno de los hermanos salvadoreños que puedan tener alguna queja con relación a sus derechos de consumidor, déjenme comentarles de que existe un libro de quejas de la Diaco, esto está en todos los comercios de Guatemala, no solo en la antigua Guatemala, sino que en cualquier institución comercial, este libro de quejas, ustedes pueden anotar sus quejas. Si podemos observar, están debidamente autorizados y acá está el instructivo de cómo poderlo utilizar. Ahora, teniendo en esta parte de acá el nombre del consumidor, la dirección, si en dado algún caso fuera salvadoreño, por favor colocar que es salvadoreño, el número de teléfono del Salvador para que nos podamos abocar con ellos por parte de la Defensoría del Consumidor en el Salvador, el documento que acredita la queja. Aquí en Guatemala todos los comercios están obligados a dar factura, por esa razón ustedes deben de anotar acá el número de factura que les están dando. Si en dado algún caso no les dieran factura, la deben de exigir. Este es un requisito que tienen todos los comercios en Guatemala. Donde dice queja, van a colocar ustedes la queja que tienen. Es solo un ejemplo. Compré una camisa y al momento de detallármela se me rompió. Entonces aquí pueden anotar la queja. Y en esta parte donde dice solución, es el espacio que utilizan los proveedores o el dueño del comercio para solucionarlo. Si esto se soluciona en ocho días, ahí termina la queja. Si no, ya se abocan con nosotros al 1544 y nosotros verificamos que esta queja sea resuelta. Las autoridades alertaron principalmente sobre las posibles estafas realizadas por agencias de viaje fraudulentas, motivo por el que hicieron un llamado para consultar las agencias autorizadas en las distintas páginas web del gobierno. La policía guatemalteca además detalló el plan de seguridad que ejecutará durante el periodo vacacional, especialmente las caravanas turísticas que partirán desde la frontera La Hachadura. Estas caravanas turísticas se tienen con horarios específicos. Para iniciar a las 0700 horas al día de la frontera La Hachadura o conocida como Vallenuevo hacia el centro comercial Cayalá, sería el horario de 7 de la mañana, 8 de la mañana y el retorno sería de las 16 horas del centro comercial Cayalá hacia la frontera nuevamente. El convenio fue firmado en la ciudad turística de Antigua, Guatemala, una de las más visitadas por salvadoreños. Este es un informe de LaPrensagrafica.com